CNT levanta plantón en Centro Histórico de Morelia integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, levantaron. El plantón que mantuvieron por 33 días en el Centro Histórico de Morelia. Reanudarán clases alumnos afectados por paro. De CNT en Michoacán más de 10.000 alumnos de educación básica afectados por el paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT en Michoacán regresarán a clases en los próximos días, informó la Secretaría de Educación. Pública, SEP. En su cuenta de Twitter, el oficial mayor de la SEP, Héctor Martín Garza, señaló que tras concluir la mesa de diálogo tripartita, terminamos en la madrugada, los niños y niñas michoacanos volverán a tener clases en los próximos días, bien por este pueblo grandioso. Lee la nota completa aquí flecha hacia abajo CNT libera vías férreas en Michoacán. Pero sigue sin dar clases la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, decidió liberar las vías férreas en Michoacán. Sin embargo, miles de niños siguen sin recibir clases. Maestros de la CNT mantienen el paro de labores en 88 escuelas de la entidad afectando a 10.000 alumnos. Los profesores se encuentran bloqueando las oficinas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y mantienen un plantón en el Centro Histórico de Morelia. Te puede interesar flecha hacia abajo. CNT libera vías férreas en Urruapan. Último punto bloqueado esta tarde los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, retiraron el bloqueo que mantenían en Calchonchín, municipio de Urruapan, Michoacán, a través de su cuenta. En Twitter, el gobernador Silvano Aureloes dijo que con esto, quedado restablecido el paso de trenes y con ello el transporte de productos del puerto de Lázaro Cárdenas. El mandatario reconoció la voluntad del Magisterio para encauzar sus demandas legítimas. A través del diálogo, les refrendo mi compromiso para encontrar juntos, Gobierno Federal, Estado y Maestros, las mejores soluciones a este importante tema educativo, de Sir Hernández Martínez, el sol de Morelia, pese a que el Gobierno anunció el pago de cinco bonos a trabajadores de la educación con clave estatal por un monto superior a los 190 millones de pesos y se cumplió también con la dispersión de pago a más de 500 trabajadores egresados de las normales del Estado. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, mantiene sus acciones de protesta. Tras diversos encuentros de representantes regionales de la CNTE, se ha anunciado en tres ocasiones el levantamiento total de los bloqueos, pero ello no se ha concretado. Lee la nota completa flecha hacia abajo CNTE libera vías férreas en Michoacán. Por una hora la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, levantaron el bloqueo en Calchón Chin, Uruapan, Michoacán, por lo que las vías férreas ya se encuentran liberadas. Los maestros decidieron levantar su bloqueo para cumplir con lo acordado en la Asamblea Estatal, sin embargo, pactaron colocarse a los costados de las vías. Puedes leer flecha hacia abajo continúa bloqueo de CNTE en vías férreas. De Uruapan, Michoacán, la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, AMF, informó que los bloqueos de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, continúan en las vías férreas en Calchón Chin, Uruapan, Michoacán. Mediante redes sociales indicó que suman 26 días de bloqueo, 396 trenes sin cargar y 3,4 millones de toneladas sin transportar. Te puede interesar flecha hacia abajo. AMLO dice que no reprimirá a maestros disidentes en Michoacán entre rechiflas, aplausos y protestas se llevó a cabo la entrega de apoyos correspondientes al programa federal Producción para el Bienestar, que encabezó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Al hacer uso de la palabra, el propio presidente reconoció que existe un ambiente de confrontación entre los pobladores, que tanto vitoreaban como rechiflan a los mandatarios estatal y federal, por lo que afirmó, ustedes creen que no sabía a qué venía, y que estaban caldeados los ánimos, si a eso vengo. Sí, no me quedo en la Ciudad de México, donde solo pasan los aplaudidores, y vengo sin guardaespaldas. Lee la nota completa aquí flecha hacia abajo. CNDH responde a AMLO, dice que gobiernos cumplan sus obligaciones ante el anuncio hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la queja interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, por los bloqueos en las vías. Férreas el Michoacán, la comisión respondió y aseguró que exhorta a privilegiar el diálogo, al tiempo que llama la atención, sobre la necesidad de que, en caso de haber actos ilegales, las autoridades cumplan con sus obligaciones. En un comunicado. La CNDH mencionó que si bien es positivo que se busque privilegiar otras vías sobre el uso de la fuerza, tal disposición no puede justificar que, si eventualmente las instancias de gobierno competentes llegaran a determinaran la existencia de algún acto ilegal, sea permisible que las autoridades renuncien o se inhiban de cumplir con su obligación constitucional de garantizar la integridad, seguridad e intereses de las personas, así como de cumplir y aplicar la ley. Lee la nota completa aquí. Flecha hacia abajo. Maestros de CNTE comparecen ante FGR por bloqueos en Michoacán. Michoacán, dos trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. CNTE se presentaron este viernes ante la Fiscalía General de la República, FGR, tras ser citados por la denuncia que presentó Kansas City Souders de México por el bloqueo a las vías férreas en Michoacán. Víctor Manuel Alvarado Villegas, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la sección 18 de la CNTE, dijo que no se conoce a detalle la carpeta de investigación que se generó por la denuncia interpuesta por la empresa Kansas City Souders de México, por lo que se desconoce los delitos que se imputan a los docentes. Lee la nota completa aquí. Flecha hacia abajo. Se enfrentan policías y CNTE previo a visita de AMLO a Michoacán. En este viernes se enfrentaron policías e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, previo a la llegada del presidente Andrés Manuel López, obradora Huétamo, Michoacán. Durante el enfrentamiento se reportó la detención de maestros, sin embargo, autoridades no han dado informes oficiales acerca de esto. Lee la nota completa aquí. Flecha hacia abajo. CNTE retoma bloqueo en vías férreas de Lázaro Cárdenas. Michoacán integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, retomaron el bloqueo en las vías férreas del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, las cuales tenían apenas unos días de haber sido liberadas. El bloqueo en Lázaro Cárdenas. Se suma al que mantienen en vías de Patscuaro y Calchonchin, Uruapan, informó la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, AMF. Lee. Más aquí flecha hacia abajo. Kansas City Souter demanda a CNTE por bloqueos en Michoacán derivado de una denuncia que interpuso la empresa Kansas City Souter de México, KCSE, al menos 15 dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, en Michoacán deberán comparecer ante la Fiscalía General de la República, FGR, este viernes para responder por denuncias derivadas del bloqueo de las vías férreas en el Estado. Las comparecencias se llevarán a cabo en la Delegación Metropolitana de la Fiscalía General en Morelia, donde deberán acudir los coordinadores regionales de Lázaro Cárdenas, Isidoro Castañeda Navarrete y Juana Alicia Muñiz Rocha, para explicar los cargos por obstrucción a las vías generales de comunicación, acusación que la empresa KCSL es. Finca por el bloqueo que mantienen desde hace 24 días en las vías de ferrocarril. Lee más aquí flecha hacia abajo. Silvano Aureoles insiste en federalizar más de la mitad de plazas de maestros. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, comentó, que pedirán al gobierno federal que asuma el pago de 18.500 plazas de maestros del Estado, de un total de 32.000, para solucionar el conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Que el gobierno federal nos ayude llevándose un número importante de plazas. Lo que nosotros hemos detectado es que debieron pasarse al FONE. En el proceso de conciliación, FAED, FONE, 18.500 plazas de un total de 32.000 plazas propuso al final de la ceremonia conmemorativa del 102 aniversario de la Constitución en el Teatro de la República en Querétaro. Lee más aquí flecha hacia abajo. Acuerdan maestros de la CNTE liberar vías del tren en Michoacán. La Asamblea Estatal Representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, en Michoacán, acordó nuevamente liberar las vías del tren en diversos puntos del Estado. En un comunicado, la disidencia magisterial perteneciente a la sección 18 del SNTE indicó que se acordó un repliegue táctico de las vías para dar posibilidad de reanudar la mesa tripartita y que la Comisión Estatal Única de Negociación, CEUNE presente una contrapropuesta elaborada con lo que señalaron las diferentes regiones, en los temas políticos, administrativos y económicos. Lee más aquí flecha hacia abajo. CNTE liberó vías férreas a medias, lo cual es inservible. Ferromex Lourdes Aranda, vocera de Ferromex informó que la liberación las vías férreas por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. CNTE no fue total, pues algunos puntos se encuentran aún bloqueados, lo cual es inservible. En entrevista con Ciro Gómez, le iba para Grupo Fórmula, Lourdes Aranda indicó que la liberación de las vías fue a medias, hay cuatro puntos liberados y tres bloqueados. Lee más aquí flecha hacia abajo. CNTE aún no libera vías en todo Michoacán pese a que la dirigencia de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, a cargo de Víctor Manuel Zabala Hurtado, afirmara que el acuerdo en Asamblea General fue el de levantar los bloqueos, los manifestantes no lo hicieron en su totalidad y se mantuvieron en las vías del ferrocarril en cinco puntos. Esto mientras el gobernador Silvano Aureoles, anunciaba en su cuenta de Twitter que se encontraba en reunión con el secretario de Educación Pública Federal, Esteban Moctezuma, y que estaban en espera de los dirigentes de la CNTE para iniciar el diálogo. Lee la nota completa aquí. Flecha hacia abajo. Michoacán paga quincena y compensación a CNTE. La secretaria de Educación de Michoacán inició la entrega de cheques. De la segunda quincena de enero, informó el gobernador del estado, Silvano Aureoles, mientras los maestros están en Asamblea para determinar si continúan o levantan el bloqueo a las vías de ferrocarril a través de sus cuentas de redes sociales. El mandatario dijo que, al magisterio michoacano quiero informarle que estamos haciendo los pagos de la segunda quincena de enero y la compensación nacional única 2019. Lee más aquí. Flecha hacia abajo. Niega Olga Sánchez Cordero. Diferencias con Silvano Aureoles la titular de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero negó que existan diferencias con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Conejo por el conflicto que generan los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, al bloquear las vías del tren que cruza esa entidad en demanda del pago de salarios. Tras participar en la inauguración de la plenaria que desarrollan los diputados federales de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sánchez Cordero indicó que en ningún momento ha regañado al gobernador y reiteró que en el diálogo con el gobernador se trató de aclarar la situación con los profesores ya que se tarta de un conflicto estatal y no federal. Lee más aquí. Flecha hacia abajo. Bloqueos de la CNTE son responsabilidad del gobierno de Michoacán, AMLO. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, insistió en que los bloqueos por parte de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, es responsabilidad. de gobierno de Michoacán. Dijo que la demanda de los docentes no corresponde al gobierno federal porque fueron contratados por el Estado, sin embargo ya se enviaron recursos como anticipos de pago a los maestros. Lee la nota aquí. Flecha hacia abajo. Levanten bloqueo o no habrá pagos, advierte Silvano Aureoles a CNTE. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, advirtió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, que, si no levanta los bloqueos de las vías de tren, no habrá diálogo ni pagos. A través de su cuenta de Twitter el mandatario dijo que se reunió con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para abordar el bloqueo de los docentes michoacanos a las vías en la entidad que lleva 14 días. Lee la nota completa aquí. Flecha hacia abajo. Gobernador de Michoacán propone realizar auditoría a Secretaría de Educación. Este lunes se solicitará formalmente ante la Secretaría de la Contraloría de Michoacán, la aplicación de una auditoría profunda a la Secretaría de Educación en el Estado, sí, informó el titular de la dependencia, Alberto Frutis. En entrevista, minutos después de que el gobernador Silvano Aureoles llamara al gobierno federal a auditar las finanzas escolares de la entidad de manera conjunta, el titular de Educación en el Estado señaló que la transparentación de los recursos que se manejan en el sector iniciará con una auditoría a cargo de la instancia estatal encargada del tema. Lee la nota. Aquí flecha hacia abajo a ML o anuncia entrega de dinero para liberar bloqueos de la CNT en Michoacán si la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continúa con los bloqueos en Michoacán, ya sería un capricho, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de dar a conocer que ya entregaron mil millones de pesos al gobierno del Estado para que pague sus salarios. Durante la conferencia mañanera, reiteró que no se va a dejar chantajear por ningún grupo y criticó que si continúan protestando sin razón, con ese radicalismo que tiene que ver con el conservadurismo, se van a debilitar. Quienes sin razón actúen en esa forma se van a debilitar mucho como organización, advirtió. Lee más aquí flecha hacia abajo. CNT continúa con bloqueos en vías del tren en Michoacán. Tras 13 días de bloqueos en 7 puntos de las vías del tren del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, informó que no levantaran el plantón. La propuesta administrativa es buena, pero no suficiente para conjurar movimiento magisterial, informaron esta tarde. En conferencia de prensa trabajadores de la educación quienes subrayaron que el resolutivo de la CNT fue continuar su lucha. Lee la nota completa aquí flecha hacia abajo. Aureoles pide a Segova apoyo para liberar vías férreas tras pagos a CNT. Conforme a lo anunciado por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, este viernes el gobierno estatal inició la dispersión de pagos al magisterio correspondiente a la primera quincena de enero y se cuenta con recursos garantizados para atender los pagos de la segunda quincena. En ese sentido, hizo un nuevo llamado a la Secretaría de Gobernación Federal para que, en el ámbito de su competencia y facultad, proceda a la liberación de las vías férreas que integrantes de la CNT mantienen. Tomadas desde el pasado 14 de enero. Lee más aquí flecha hacia abajo. Exigen empresarios de Michoacán solución tras 11 días de bloqueo de CNT. Presidentes de cámaras y asociaciones del Consejo Coordinador Empresarial, CEE, exhortan al gobierno resolver demanda magisterial para evitar afectaciones mayores a la estabilidad social, económica y la formación académica de los michoacanos. Así lo dejó en claro el presidente del CEE Lázaro Cárdenas, Alejandro Villagómez González con la lectura de comunicado oficial que resume en 5 puntos torales. Las afectaciones y expectativas de desarrollo que representa el puerto de Lázaro Cárdenas, así como la tan mencionada zona económica especial biestatal LZC. La Unión. Lee la nota completa aquí. Flecha hacia abajo. Bloqueos de la CNT provocan pérdidas de 7.600 MDP a ferroviarias y acereras. Los bloqueos de los maestros y normalistas de las vías férreas de Kansas City, Southern y Ferromex en Michoacán han provocado pérdidas por unos 7.600 millones de pesos a las empresas ferroviarias y acereras. Desde el 14 de enero de 2019 fueron instaladas barricadas por parte de los afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT y a las normales rurales en los municipios de La Piedad. Yurecuaro, Lázaro Cárdenas, Mújica, Nueva Italia, Uruapan, Calchón Chin, Pátzcuaro y Marabatío, lo cual ha impedido el paso de 162 trenes que no han logrado pasar o salir de las terminales de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Lee la nota completa aquí. Flecha hacia abajo. CNT inicia paro indefinido en Michoacán, por falta de pagos a maestros. La Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT. Este viernes inició un paro indefinido de labores, toma de rentas y presidencias de todos los municipios. Así bloqueo del Tren Michoacán ante las irregularidades y la inestabilidad que genera la entrega de servicios educativos por parte del gobernador de la entidad, Silvano Aureoles. La sección 22 del CNT en Michoacán convocó al Comité Ejecutivo Seccional y al 20% de las regiones a instalar un plantón frente al Palacio de Gobierno en Morelia, Michoacán el próximo lunes. En demanda al pago total de adeudos, prima vacacional, bonos, sueldos, rechazo a nuevos impuestos, cumplimiento de todos los compromisos del gobierno estatal con el Magisterio como la contratación de maestros egresados de las normales y eventuales informaron en redes sociales. Lee la nota completa aquí flecha.